yo creo que un héroe de rango cabe bien en el equipo de ahí está, se va el Zeus, llenamiento, si The Raptor por ahí no es la mejor de los tienes lo está pensando, ok, mi parece el primer juego en general, yo siento que para mí debería ser, porque el chatro es muy buena rotando las líneas y ojito porque la primera sangre está bastante cerca, ¿cuánto daño recibe XXS? primera sangre para palos y el equipo de Blacklist que no se viene con cuentos, quiere ganar este encuentro sí o sí que hizo, palos chinkyu lo venga a su posición número 3, lo más rápido posible como decía, no le va tan mal a palos esto, porque él se llevó el firma, compró items estaba sin vida y sin mana y murió sin haber Zeus que tardearlo en la parte top, The Raptor como termina mal posicionando de buena manera y Aerocopter va a acabar con el Rocket for Action contra el Abanos Blacklist ya sabe que necesita sacar el empate para por ahí todavía soñar con algo aunque ahora vamos a revisar bien la tabla bueno, el trabajo de XXS en medio de dos va a conectar ese Inksuel, viene la contra Unstable Concoction y Raptor cae en la parte de top lane Gabi intentará aguantar el asedio de Ame y el Stundle, el centaurito que no lo termina ayudando le va a quebrar la cintura Ame lo va a perseguir porque tiene mejor velocidad de movimiento pero llega el misilito, tiene que empezar a golpear el TX, no va a llegar a tiempo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se quiso voltear en la parte de abajo, es una muy buena pelea está llegando incluso el Sniper au, au, au wow, cuánto se cura bueno, X6 es que se detectó demasiado, eh tercera kill de Blacklist no sé si va a sobrevivir a DY que tiene el Glimpse por ahí con su motor crimp con el Acorn Shot, se quiere dar la vuelta, ok, me voy a morir pero antes me llevo a alguien, aunque llega por aquí Buu para intentar tanquear el daño si le va a dar vuelta inmediatamente, tanquean bien al Rocket Barra Gabi se regenera poco a poquito pero saca el ki, eh, 5-4 la gente de Xtreme siguen malestando, au mira lo que está metiendo de daño este Gyrocopter casi, casi no la cuenta la Ench al margen de lo que ocurrió en el primer juego vamos a tener una partida bastante movidita aunque abajo, ojo, no estaba el Concoction necesitaba esta ki-ta-kin el equipo de Blacklist es importante porque si Kunkka obtiene esta runa podríamos ver más kills sobre el Sniper se viene saliendo una reje que termina rompiendo pero ahora va a regresar Maverick no, por favor la van a matar XM tiene todo el ángulo incluso si se escapaba había un Assassin's Creed que obviamente lo iba con un montón el alke, entonces, por ahí eso no no quieres enfrentarlo sobre una buena pelea Maverick cuéntame, por favor uy, se pone el 10 Raptor linda la condena puede ser el 7-2 siguen golpeando aquí XM Teams que intenta jalarle la marca se va a dar la vuelta pero sabe que está contra las cuerdas el Centaurito también poniendo de la suya ya son 3 bajas aunque ha llegado Ame para tratar de equiparar el marcador 3x3 en el intercambio al final han sido un core 2 supports por los dos lados sí, la verdad si tienen el Doom tienen también a Beth con ese bar que se pueda condicionar el Ryu sería bueno que llegue aquí arriba alguien más porque este daño es demasiado para Beth uff cuéntame va a venir oh my god el daño Ame bueno, va a comerse las dos minas pero Brimaster también está súper cerca y Aerocopter por fin es asesinado XXS no tiene Ultimate debería darse vuelta a Gaby creo yo no le quedaría otra que está Sniper detrás XXS ya entiende que es demasiado castigo el que va a recibir linda la baja de XM ya con una doble Big Pole salimos del rango aunque creo que hay Assassinate le pone la Bessel combinación magistral se va a morir 13 a 10 ya en este punto Extreme Gaming lo está haciendo de maravilla hacia abajo palos estoy intentando pensar que puede hacer Blacklist pero mira como los están cazando en su propio territorio uy buena jugada pero si será suficiente al parecer puede dar la contra puede dar la contra y Disraptor se queda mal parado D-Way tiene Ultimate van a matar al Disraptor pero contestan muy bien sobre la Edge 14 a 11 nos mantenemos pero una condena podría solucionar las cosas no hay Primal Street lo quería lanzar Solvay también el barquito que tiene ayudar a sus compañeros ha llegado el Sniper se va a caer el Brewmaster pero antes de ello al menos nos llevamos a la Edge 15 a 12 no consigue un tradeo limpio Blacklist no consigue kills limpias Blacklist digo saca una kill inmediatamente se la tradea a la gente de Extreme Gaming mucho cuidado hay 4 horas alrededor Maverick uff alquimista buscando la Radiant ya la había encontrado pero esta kill ya es demasiado dolorosa suena muy muy dolorosa para Blacklist que está intentando remar la laga es muy buena este para llegar a la backlink lo malo es que aquí no sé que es tan importante llegar a la backlink creo que por ahí está no me gusta mucho la taguita sinceramente justamente por esto también aprende la vida rápidamente ahora están un poco solos no sé cuál es la respuesta con el Maverick también el glimpse el glimpse sobre TX también el Doom no le sale nada Blacklist que desesperante la verdad que desesperante es tu proponer sacas las kills y luego viene el rival y te tradea inmediatamente no te deja poner la ventaja de valor neto a tu favor 2x2 otra vez ahí te tienes que asegurar nada más a quien agarran es a Wu adiós a la Ench termina ese Kun de la kill ahí está Kunka va a llegar el Glim se va a marcar no, no se marcó a tiempo está muerto no tiene BKB no tiene nada y sí kill para el equipo de Extreme Gaming un poquito ofensivo la verdad de hacer eso y acá ya le has dado la BKB al Jairo él le va a ser muy importante Maverick cuéntame el que voy con Coxion creo que no va a matar a ese mismo ¡Uy no! ¡No! ¡Palo Horacio! ¡Palo Horacio! BKB van a matar al D-Raptor al Beno casi le sale mal pero listo Solvay va a utilizar el Chemical Rage algo buena la pelea al final de cuentas viene la condeno ok Jairo Compton está bastante tocadito pero el alquimista Nikete cuento 4k de valor neto ya para el equipo de Extreme Jairo Compton se puede morir en cualquier momento Kunka todavía aguanta la presión eleva por los aires al Doom no está tan mal porque matamos al carry y les va a faltar daño al final de cuentas Avet podría darse la vuelta para intentar cazar a XXM pero queda vivo XXM y eso es bastante malo Avet en problemas le meten el ultimate el sniper está muerto también este Jairo pero este Roshan justamente es lo que va a condicionar el juego porque solo podemos tener una ultimate de Kunka una ultimate de Doom para una pelea entonces tener dos vidas ya condiciona esta clase de jugada que linda iniciación de XXS por Ebu ya había forciado pero es una muerte segura la verdad me sorprende igual que el valor neto se haya reducido considerablemente pero bueno es un alquimista lo entiendo con uno menos porque importa mucho este Brio Master en este punto del juego o lo mismo pero con otro que lindo Stable Concoction es buena le colocó la condena obviamente no le vas a colocar la condena la condena sobre XXS blastoff y de la reacción ok Tim se va a ir al piso Kabi aguanta la presión la condena sobre el Jairocopter al final de cuentas el Premier Split molesta un montón Storm Torrent gana el gol de tiempo buyback del TX no nos sale bien no nos sale bien XXS se mete con confianza pero por lo menos solo Stable Concoction lo hace Trizas pero el sniper está bien posicionadito desde atrás pegando con disciplina uf 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 uy ahí ahí no le ha contado la gente de Black League se van a llevar su torre en la parte de medio era condena sobre el Jairo bueno es que también es difícil la verdad Kim Rai le coloca la condena al final ojo con Tim se lo va a terminar viendo D.Y algo es algo bueno matar a dos al menos los chicos de Blacklist y era un poquito más a ver si logra encontrar a Chinkyu se va a terminar teletransportando no lo encuentra con el Tidringer sentía que había alguien por ahí porque el Tidringer rebotó se ve la animación buena cantidad de minutos el equipo de Blacklist no es que no me sorprenda pero es su draft la verdad es un poquito engañoso cuando el alquimista está en la partida tiene BKB para mí uy cuidado estaba el Concoction y la reacción lo tiene que matar buena kill si porque suelta 500 de oro que no son nada despreciable lo malo es que te gastas una BKB pero bueno peor sería no encontrar nada tienen cooldowns muy altos parece que van a encontrar a alguien va a ser ex-exces y miren que tiene que terminar ducteando uff metió buena buena BKB así lo dumé y simplemente se va corriendo y ahora empieza un codex que también va a venir si aparte no lo dumé porque había metido la chelita y estaba en modo panda del vacío el panda moradito que le da un montón de status resistance ojo que ya no tiene BKB porque se la gastó hace poco por intentar matar al Disraptor lo están presionando activa la BKB Palos intentará marcharse pero no hay TX es un 5 contra 4 Palos logra marcharse con el Blink y otra vez dominio para la gente de Extreme Gaming Gabi por lo menos no ha gastado esta Ultimate Uy no lo encontraba Disraptor uff si le colocaba primero el standard strike estaba muerto pero tenía BKB XS siempre poniéndose moradito antes de iniciar la batalla por si le colocan la condena y XM está viendo a media escuadra aquí va a terminar agarrando a Teams a Gabi también recuerda que no tiene BKB tiene que marcharse instantáneamente es buena me encuentra Wu viene la visión no lo va a pelear el equipo de Blacklist así la va a pelear XS va a terminar lanzando la ulti encuentran a Gabi es malo es malísimo van a terminar levantando también este alquimista se termina turdiendo que lindo el timing que lindo el timing de XS buenísimo se tiene que tepear el alquimista el timing de XS mucho no veía esta jugada hace años que god lo de XS Abet se tiene que marchar pero hay un glimpse no tiene BKB va a ser el final del pobre Junquita adiós Abet no tiene buyback que partida para el equipo de XS me da pena por Blacklist pero es muy superior la escuadra china y ya van a empezar a golpear barraca o no quieren adelantarse para matar a Tims ok no Tims corre por favor mi hermano no está muerto Tims van a llevarse la primera barraca la oleada va a llegar dentro de poco 3 ya se acaba la fortificación seguimos golpeando estaba el concoction le quieren quitar la inmortalidad y a ver si sale es buena van a matar al Jairocopter la pelea va a iniciar dentro de poco pero el sniper está golpeando muy tranquilamente va a reivir a Ame va a terminar activo otra vez a BKB lo van a terminar matando buena defensa del equipo de Blacklist lo quieren sacar de aquí buena presión pero se le acaba la BKB le puede dar vuelta y probablemente va a empezar a pegar porque sabe que está muerto pero XS también metiendo una buena cantidad de castigo muere el alquimista muere el Jairocopter XM sigue pegando entonces si muere el Jairocopter él está ahí todavía para poder respaldar en cuanto a daño está XM vivo todavía y por más que maten al Jairocopter hay barraca para la escuadra de Xtreme se quiere acercar le quita la Linkensfear Assassinate casi termina matando al TX se va con todo el Doom lo van a terminar atrapando con el Kinetic Field que linda jugada con la granada se muere Gabi no tiene buyback XXS aguantando la presión primera barraca para el equipo de Xtreme se murió el Jairocopter pero lo hablábamos verdad Mocho lo van a ver está en el de viento se va a poner el Primal Split ojo la iniciación van a terminar agarrando al Jairocopter pero el Sniper está golpeando está atrás bastante cómodo se va para atrás el Jairocopter está perdiendo bastante tiempo está encerrado por aquí pero el Assassinate le va a terminar haciendo ganar algunos segundos de vida palos lo van a asesinar ya no aguanta nada en este punto linda la reacción de XM ok lo salva con la Glimmer Game no te lo creo pero lo está buscando XXS lograda guiar a tiempo buyback del Jairocopter sin condena no hay paraíso en este punto Gabi lo van a tratar de acabar XM lo va a golpear con bastante tranquilidad aunque cuidadito con XM doble buyback del equipo de Xtreme Gaming ok no están logrando su cometido pero matan a la Ench doble buyback el daño maverick que rico ojo blastoff de teams recuerda que debe tener buyback lo van a acabar matando el trouble también ha sido de las suyas XX se estanqueando todo Gabi no aguanta nada más no tiene BKB obviamente no tiene buyback no se tiene buyback lo van a remontar no GG ya lo terminaron lanzando GG lanzado el equipo de Blacklist entendió que no había posibilidad de remontar esto Xtreme Gaming consigue una victoria contundente 2 a 0 y avanza a la siguiente ronda al frente de esperanza para continuar en competencia en esta Elite League mocho realmente muy dominada de parte de Xtreme es lo que hay